Que lo diga yo, que lo he dicho durante muchos, muchos años, pues ya no tiene ningún chiste. El chiste es quién lo dice, y lo dice el mero mero del Poder Judicial, el tal Ministro Saldívar. Él mismo admite una reforma, por fin, al Poder Judicial. Bueno, pues eso qué significa cuando vemos que jueces y magistrados ganan más que el propio presidente, cuando se aumentan sus salarios a lo loco. Bueno, pues, entra a la polémica. Soy Leonardo Schuever, Schuever aquí, y aquí nadie, nadie, nadie me calla. Bueno, pues, pueblo informado, entra a la polémica, no te quedes callado, ponle like, ponle que no te gusta, ponle que sí te gusta, opina, señala, aporta, critica, felicita. O sea, el chiste es no quedarse callado. Un pueblo informado es un pueblo que, pues, no es dejado. Es un pueblo que participa y es un pueblo que señala lo que está sucediendo. Por eso espero tus mensajes, tanto en el YouTube como en el Facebook y en todas las redes sociales, para que juntos podamos tener esta comunicación de ida y vuelta, esta inteligencia interactiva y que no sea solamente, pues, lo que yo diga o lo que yo opine. Pero coincido, creo que vamos a coincidir todos, de que el Poder Judicial requiere de una reforma. Y lo dice nada menos que Arturo Saldívar, el presidente del Poder Judicial en este país, y aquí señala, me esforcé por cumplir aquello con lo que me comprometí desde el primer día, participar en el desarrollo de los derechos humanos, a fin de darles contenido, robustez y efectividad. Y aquí también señala, después de, pues, de toda su trayectoria, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, me guían los mismos principios y el mismo compromiso de renovación. Ojo con esta palabra, renovación. La subrayo aquí, renovación. Por ello, hemos iniciado una verdadera autorreforma del Poder Judicial de la Federación, centrada en los ejes de combate a la corrupción y al nepotismo, igualdad de género y paridad, eficiencia administrativa, y ojo con esta otra palabrita, austeridad, así como acceso a la justicia. Todo esto, pues, se enmarca en una serie de situaciones que, pues, las hemos señalado muchísimas veces y formamos parte de todo este, pues, toda esta gente que nos hemos quejado durante mucho, mucho tiempo acerca justamente del tema de la impartición de justicia. La impartición de justicia en este país no se da bien. Y como no se da bien, pues, necesitamos no solamente, no solamente necesitamos que esto funcione como tal, sino que además haya un compromiso real para que esto de la justicia se haga efectivo. Y lo dice justamente Saldívar, justamente cuando se pone en duda el caso de los jueces, ahora sobre todo por el tema Ayotzinapa. Y bueno, pues, el juez encargado de liberar a supuestos personajes ligados a este tema, el juez que liberó a Gildardo López Astudillo, el Gil, quien se presumió ordenó secuestrar y matar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, justificó que no podía enmendar los errores u omisiones en que incurrió la Procuraduría General de la República la integración de la averiguación previa. Con su sentencia, Juan Manuel Torres Palacios, Torres Palacios, Tres Palacios, mejor dicho. Juan Manuel Tres Palacios Castán, secretario del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, en funciones de juez, enumeró cada una de las pruebas con las que la PGR buscó sustentar su acusación y que obtuvo de manera ilegal. Exhibió que el Ministerio Público Federal también presentó documentales, entre ellas intercepción de llamadas que realizó la DEA a integrantes de Guerreros Unidos, así como averiguaciones previas. No obstante, nada de lo anterior guardaba relación con la causa penal que se instruyó a este personaje llamado El Gil. Y aquí abunda, en la sentencia emitida el 30 de agosto pasado, se menciona que la PGR, en la administración de Enrique Peña Nieto, presentó 107 pruebas contra El Gil, pero casi 60 fueron obtenidas ilícitamente. Bueno, pues ahí está el tema relacionado justamente con el asunto donde están ligados, están ligados temas relacionados con la impartición de justicia. De que se requiere una reforma, se requiere. De que urge una reforma, también. Bien, ¿cuál es el problema? Hay un problema más allá del dinero, más allá de lo que ganan, que sí es insultante. Debería de haber un trabajo eficiente por la justicia mexicana. Por eso vamos a seguir revisando, pues esto que dice, este, pues el mero mero de todos estos asuntos relacionados con el poder judicial, para que de alguna manera entendamos desde dentro qué es lo que pasa. La reforma judicial que se emprenda debe partir de la base de no modificar, dice aquí Saldívar. La reforma judicial que se emprenda debe partir de la base de no modificar la composición e integración de la Suprema Corte y preservar su función como tribunal constitucional del Estado mexicano. Debe tender al fortalecimiento de la carrera judicial y de los mecanismos de rendición de cuentas. Debe apostar por la agilidad de los procedimientos, por la transferencia y por el reforzamiento de la justicia local. Debe centrarse, ante todo, en dar mayor acceso a la justicia, a todas las personas y no solo a las élites, a los que tienen dinero, para que nos entendamos. Debe ser una reforma orientada hacia una mayor igualdad y justicia social. La coyuntura nacional nos brinda la oportunidad de lograr los cambios necesarios para desterrar la endogamia y el patrimonio, eso que tanto han dañado al poder judicial de la federación. Desde todos los ámbitos, voces plurales convergen en la necesidad de reformar la justicia federal para recuperar la confianza ciudadana y, ojo con esta palabra, reivindicar su legitimidad. Nosotros los vemos muy lejos, nosotros como ciudadanos vemos que ellos están en otro planeta, en otro mundo, que ganan maravillosos sueldos y, como lo he mencionado varias veces, no solamente es los sueldos, que sí es un asunto grave, insultante y que no debería de ocurrir, sino también, y sobre todo, por ahí me quiero ir, es el resultado. Yo siento que para una buena impartición de justicia, se debe de tener todos los elementos, todos los elementos, para poder, de alguna manera, detener a alguien y que esa persona que haya cometido cualquier asunto, pueda recibir la justicia necesaria. Pero cuando son virtudes de un abogado o cuando son fallas en un procedimiento, ¿quién tiene la culpa? ¿El del procedimiento o el que imparte justicia? Pues nos la podemos pasar toda la vida con ese tema. Unos dirán que la culpa es de este, otros dirán que la culpa es del otro y así nos la vamos a pasar siempre. Lo más importante es que se genere justicia. Ahora, si para generar justicia hay que hacer cambios, no solamente en la estructura, sino en la forma, pues dice, durante los siguientes nueve años me esforcé en materia de libertad de expresión, igualdad de género, no discriminación, interés superior de la infancia y debido proceso, derecho a un medio ambiente sano, derechos con personas con discapacidad, derecho de los pueblos y comunidades indígenas, mi prioridad fue siempre dar protección más amplia e interpretar de la manera más favorable para hacer diferenciar en la vida de las personas. Y bueno, pues todo eso suena muy padre, pero de repente cuando nos encontramos esto, en tiempo de austeridad, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco decidieron aumentar su sueldo. En junio, la Junta de Administración del Tribunal determinó hacer ajustes en las percepciones de los juzgadores bajo los principios de disciplina, racionalidad y ahorro de los recursos públicos. Por lo menos dos de estos personajes, en su momento, de este Tribunal de Justicia Administrativa, fueron acusados de que sus ingresos no corresponden a la vida que se dan. Urge un cambio en el poder judicial, lo está diciendo su mero mero presidente. Ahora, háganlo por un demonio.